Mientras nosotros estamos pidiendo calidad de vida, vivir decentemente con un ciudadano que se merece, que paga impuestos, siguen haciendo edificios. Hoy, ¿sí? Siguen haciendo edificios. En Nicaragua, en Córdoba y Trelew, empiezan edificios como si no pasara nada en el barrio, como si no se viera el colapso que hay en este barrio. Se están haciendo beneficios para el barrio, que son estos caños que están poniendo aquí. Pero resulta que a mitad de cuadra, si damos la vuelta entre Alvarado y Mitre por Córdoba, a mitad de cuadra hay un caño que hace 15 días que no deja de salir agua. Y en la esquina de Córdoba y Mitre están rebasando las cloacas todos los días. Entonces, si este es el barrio que queremos, no lo queremos. Por lo tanto, no queremos edificios mientras las infraestructuras no estén de acorde a los edificios. Si ellos quieren hacer un edificio de 15 pisos, puesto que se ocupe de traer todos los edificios que nosotros trajimos al barrio. Creo que es una balanza equitativa para todos. Pero, aparte de eso, esto que están haciendo no son servicios para hacer edificios, ¿eh? Estas obras que están haciendo tienen que ser para los que estamos sufriendo los problemas, ¿entendés? Que no vayan a hacer obras como estas, o sea el gas o lo que sea, para hacer edificios. En este barrio de Casas Bajas, residencial, de mayoría de Casas Bajas, siempre fue un barrio así, con la idiosincrasia, con la forma de viviendas que tiene, no van los edificios. Lo que han hecho está mal hasta hoy, eso tienen que entender. Nosotros no queremos ninguna clase de edificación aquí. Y le estamos dando idea, o sea, dando idea, diciendo lo que nos parece a nosotros, que tendrían que ir a otro lugar, acorde a ese tipo de edificaciones, sin agredir al vecino que tiene una casa baja. Porque yo quisiera que salga alguien en televisión y diga quién quiere un edificio al lado de la casa. Entonces, si no es bueno para ninguna persona, no tiene que hacerse. Así de sencillo.